YUN NIÑO, Y AHORA EL CHAKA, EL CHAKA BAJO USTARI, PERFECTO, EXTRAORDINARIO, EN DOS TIEMPOS SE QUEDA CON ELLA, QUÉ BUEN IMPACTO DEL CHAKA, MEJOR LO DE USTARI, FELIX. SE VE MUY BIEN PORQUE ERA UNA PELOTA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE PARA QUEDARSE CON ELLA POR LA VELOCIDAD QUE ADQUIERE SOBRE TODO DESPUES DEL BOTE, PERO USTARI TIENE LA CAPACIDAD DE QUITARLE LA FUERZA Y DEJARLA CERCA DE ELL PARA LEVANTARSE Y TENERLO REENTERO EN TAMAR, UY. UY, 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 UY. ESTÁ USTARI ME PARECE LASTIMADO. NO. UNA LESIÓN HORRIBLE, ERICK. SÍ, 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 ESTÁ... ÓU. ESTÁ LLORANDO, SÍ, 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 SÍ. SÍ, SÍ. QUE ALGUIEN LO AYUDE, QUE LLEGUEN LAS ASISTENCIAS. LASTIMADO. NO SE HA DADO CUENTA, PAUL DELGADILLO. SOLO, Fíjate cómo LE SALE. AHORA LE SALE, LIGAMENTO CRUZADO ROTO. PERO LIGAMENTO CRACO ES LA RÓTULA. EL LIGAMENTO. PERO NADIE LLEGA A AYUDARLO. YA ESTÁ AHÍ. UY, MIRA, AQUÍ NO SE DIO CUENTA EN ESE MOMENTO, MIRA. EN ESE MOMENTO LO VIÓ AQUÍ NO. ES IMPRESIONANTE. HÍJOLE. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA NI ESTIRAR LA PIERNA MUCHO MENOS. NO. NO. CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS HABÍA VISTO ESTO. NO. CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS HABÍA CREO QUE NINGUNO. CARAY, QUÉ MALA SUERTE. PERO NO ES QUE PISE MAL. NO ES QUE SE LE VA LA RODILLA. PORQUE ROMPE EL LIGAMENTO, FÉLIX. ROMPE EL LIGAMENTO Y EN MOMENTO CUANTO PISA, ROMPE EL LIGAMENTO Y SALE DE LA RODILLA. SÍ. SÍ. SALE DE LA RÓTULA. YA POR LO MENOS LE PUDIERON ESTIRAR LA PIERNA. SÍ, SÍ. YA ENTRÓ. PERO ES POR EL PESO DEL CUERPO O POR QUÉ? NO, POR PESAR. FÍJATE, EL MOMENTO CUANTO PISA, CÓMO LE SALE LA RODILLA. EL MOMENTO CUANTO PISA LE SALE A LA RODILLA. AHÍ ES. SÍ. ES EL MOMENTO QUE APOYA PARA PATEAR. SÍ. AHÍ SE LE VA POR COMPLETO. DE VERDAD, ES, 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 ES. MIRA, AQUÍ VEMOS CLARAMENTE, FÍJATE CUANTO PISA, EL MOMENTO DE PISAR, FÍJATE LA RODILLA. FÍJATE CUANTO SALE. DESPÉS DE QUE PATEA. ES AHÍ. MIRA, MIRA. PERO NO, NO. O SEA, NO HAY UNA TORCEDURA, EL PASTO NO SE VA. SÍ, SÍ. FÍJATE. SE LE VA POR COMPLETO LA PIERNA JAN � приехgresista, dis 똑같a q StatdeXT NO HIGH POR COMPLETO IS MATTO. CREM�SuAL. PREESTE. OLAMO.